¡Hola! Les cuento que mi amigo, el pájaro encantado, me trajo una sorpresa que hoy quiero compartir con ustedes. Se trata del cuento, Mi mamá es mágica. Ahora se los voy a leer. Mi mamá es mágica, de Carf Norek. Mi mamá no tiene un sombrero puntiagudo o una varita. Ella no necesita ese tipo de cosas. Mi mamá es mágica de todas formas. Algunas veces tengo pesadillas, pero mi mamá aleja a los monstruos. Eso es magia. Si le digo un secreto al oído, ella sabe lo que voy a decir antes de que termine. Eso es magia. Cuando me lastimo, mi mamá besa mi herida. Y ¡ta, ta, ta, ta! Ahora todo está bien. Eso es magia. Nadar con mi mamá es lo que más me gusta. Juntas nadamos tan rápido como un delfín. El vestido favorito de mi mamá es azul con nubes blancas. Cuando se lo pone, el cielo nunca está gris. Cuando mi mamá planta una semilla, las flores siempre crecen. Algunas veces llegan a ser más altas que yo. Eso es magia. Cuando mi mamá canta, las mariposas vienen a escucharla. Eso es magia. Pero algunas veces yo también soy mágica. Cuando canto y bailo, mi mamá siempre se ríe. Me encanta cuando mi mamá prepara pasteles. Para mi cumpleaños, hizo el pastel más grande de todos. Era tan grande como un cohete. Cuando mi mamá me cuenta historias, mi cama se convierte en una nave. Y juntas nos vamos en una aventura. Eso es magia. Pero cuando mi mamá me dice que me quiere, es el momento más mágico de todos. A mí me encantó este regalo. Espero que ustedes también. A mí la ilustración que más me gustó fue esta. Porque se ve el amor entre la mamá y la nenita. ¡Chao, chao! Mi nombre es Manuela Orozco Franco. Soy BookTuber. Es decir, que yo promuevo la lectura en YouTube. ¡Chao, chao!